En la última sesión de este año, dedicado a unos temas un poco diferentes respecto a lo que habían sido las sesiones anteriores, que habían tenido como un recorrido más monográfico sobre la tradición cristiana, sobre esos primeros momentos del arte cristiano que había elegido, que había anunciado por lo que se llama una representación conceptual, la cuestión de no narrar tanto por medio de imágenes como en un primer momento se procedía por lo conceptual. Luego estuvimos viendo ese tema de los castigos, esas sesiones que nos ocuparon las dos semanas anteriores, con la visualización de los dos grandes castigos que Dios había enviado a la humanidad por su desobediencia, que era por un lado el tema del diluvio, vimos todas las cuestiones narrativas y visuales del diluvio, y la semana pasada vimos el otro castigo fundamental, que es la torre de papel. Hoy la sesión va por unos territorios completamente diferentes, no va a ir tanto por ese aspecto, aunque al final, en la segunda hora, de un modo un poco casual, pero por casualidades de la clase, acabaremos con la Babilonia, pero las dos sesiones de hoy van a ser diferentes. La primera hora, esta primera sesión, va a ir dedicada a explicar un aspecto del arte del renacimiento que tiene que ver con el papel de los mecenas, con el papel de los comitentes, y cómo no podemos entender el arte del renacimiento sin entender la mentalidad de las personas que encargaron esas obras. De hecho, la clase va a estar destinada a entender cómo en la mentalidad de estos comerciantes ricos se pudo armonizar elementos cristianos y elementos sabranos, lo propio del renacimiento. Y eso lo vamos a interpretar a partir de las expresiones artísticas, las obras que encargaron, y cómo en esas obras se puede rastrear una serie de elementos duales, una polaridad entre la religiosidad cristiana y la recuperación del mundo papano. Y veremos una capilla muy concreta de Florencia en la que esas cuestiones se pueden reflejar. Y la segunda hora estará destinada a algunas reflexiones en torno a las copias de obras de arte, pero copias de obras de arte a partir de tecnología moderna, como pueden ser las impresoras 3D, y qué cuestiones de tipo ético, incluso filosófico, de valoración de esas obras podemos organizar. Por eso, cuando esas impresoras 3D se han utilizado para recuperar piezas, para hacer copias de piezas perdidas. Veremos todo eso hacia dónde va. Pero esta primera sesión está dedicada a la mentalidad de los mecenas, y de un modo concreto a la mentalidad de un mecenas italiano llamado Francesco Sassetti, que probablemente no sea conocido por casi nadie, no estoy seguro, pero si lo situamos en su contexto cultural, es una persona que convivió y que fue amigo y que fue uno de los principales intelectuales, comerciantes, banqueros, etc., lo que fue la Florencia del 400, la Florencia de finales del siglo XV, en la que florece el arte del nacimiento y en el que las expresiones más características de ese arte del nacimiento se van a realizar. Este comerciante fue un banquero, comerciante, se dedicó a, sobre todo, a intercambios comerciales con el norte de Europa, con Francia, con la zona de Bélgica, la actual Bélgica, con la zona de Blujas, Flandes, etc., y aunque su apellido no es muy conocido, si lo ponemos en diálogo con otros actores fundamentales del arte del nacimiento, ya los nombres empiezan a ser más conocidos. A lo largo de su trayectoria vital, Francesco Sassetti fue amigo de los principales, de los cabecillas de la familia Medici, de Cosme de Medici, de Piero de Medici, su hijo, y a su vez de Lorento el Magnífico, son todos personajes que han monteado la Italia del Renacimiento. Estos Medici son los que encargan las obras de la Catedral de Florencia, de la Cúpula de Santa María de Izziori, y en el caso de Lorento el que encargan las principales obras de Botticelli, etc. Eran muy amigos, de hecho, eran algunos de los hijos de los Medici, Francesco Sassetti era su padrino, en los negocios siempre estaban invirtiendo dinero juntos, también Sassetti participaba de las decisiones del gobierno de la ciudad cuando los Medici estaban en el gobierno, ocupando esos cargos, de manera que es una figura fundamental, no tan conocida como los Medici, podemos decir que los Medici son los que se han llevado la fama, pero al lado de ellos había otras muchas familias ricas que dejaron su huella en el arte del Renacimiento, y además con unas particularidades muy concretas. Porque lo que vamos a ver en concreto es cómo en la mentalidad de este mecenas, es decir, cómo en la mentalidad de un personaje como Francesco Sassetti, era posible armonizar la recuperación de la antigüedad clásica, que es la artística del Renacimiento, y esa recuperación va de la mano de una recuperación de temas paganos, cómo eso se podía armonizar con el pensamiento cristiano. Nosotros habitualmente, o la idea que se tiene del Renacimiento, es esa idea de la recuperación del mundo clásico, una superación de la edad oscura, de la edad media, y cómo el humanismo, la confianza en el ser humano, el ser humano se hace entre todas las cosas, no cómo esa confianza en el ser humano va a abrir una nueva etapa en la que la confianza en el ser humano va a ser lo fundamental. Claro, aquí hay cuestiones mucho más complejas, como hay matices o plieles que conviene un poco atender con más tiempo. Porque actualmente esa imagen tan limpia del Renacimiento es en realidad una imagen mucho más compleja o una imagen mucho más tensa, porque no deja de ser una época de transición. Y es una época de transición en la que hay unos ideales humanísticos, en la que la autosuficiencia y la confianza en el ser humano como medida y como manera de entender todas las cosas para estar presente, pero al mismo tiempo todavía son heredados a nivel cultural, a nivel religioso, toda una serie de aspectos que tienen que ver con la religiosidad medieval, y sobre todo la confianza en Dios. Esta época de tensión la podemos estudiar a partir de las obras que estos personajes o estas figuras van a encargar. Y nos cuesta a veces también nosotros pensar cómo realmente era la mentalidad de una persona de esta época. Es muy difícil meternos en la cabeza de una persona de hace 500 años, pero sí podemos rastrear su manera de pensar a través de sus testimonios, de sus cartas, de sus acciones, de las obras de arte que encarga, y también de cómo en estas obras se traduce esa armonía. Esta armonía entre paganismo y religión puede parecernos como muy obvia, pero en realidad es algo, como les he dicho, mucho más complejo. Estos personajes que estaban fascinados por la antigüedad clásica, de eso a Isasetia parece que ha presentado como un emperador humano, eran al mismo tiempo tremendamente religiosos, eran tremendamente cristianas y creyentes. De manera que no deja de ser una pregunta el ver cómo se armonizaban esos elementos que a priori son contrarios. Y probablemente a lo mejor muchos de ustedes pueden a lo mejor sentirse, o esta armonía de elementos contrarios en nuestra vida diaria la podemos entender. También las contradicciones de nuestra propia vida, y a lo mejor nuestras propias creencias religiosas, pueden ir de la mano de ciertas supersticiones que son incompatibles con esas creencias religiosas. Pues eso en realidad forma parte de nuestra historia y en el caso de Isaseti se ve de manera mucho más clara. Por lo que tanto es, por lo que no es una figura de los nuevos tiempos, un humanista, un vaquero, un rico comerciante, un erudito de la antigüedad, pero al mismo tiempo una figura muy miedosa. Entonces, ahí en esas tensiones es donde vamos a ver la cuestión de lo que se llamaría la compatibilidad. Porque esa es la palabra con la que el humanismo renacentista dejó que el mundo pagano entrase en la cultura del siglo XVI. Muchas veces pensamos en estas imágenes, seguro que la de arriba es la más conocida, el nacimiento de Botticelli, pero no dejan de ser temas clásicos, pero sobre todo son temas paganos, no son dioses del mundo pagano. La diosa Venus, el dios Cecil, la parte inferior el dios Marte, también con Vedos, etc., los angustillos, vuestros pequeños sátiros, todos esos son personajes del mundo pagano que son recuperados en el Renacimiento. Y no es una recuperación puramente formal, es decir, no es que los temas les encantasen y les emocionasen tanto como para querer representarlos. Detrás de esta recuperación hay una verdadera asunción o se asume que todos estos temas, todos estos personajes son de cierto modo reales, han formado parte de la historia de nuestra civilización y hay que buscar un lugar dentro de esa historia, y sobre todo un lugar dentro de la historia cristiana. Por eso en esos primeros momentos, en estos años de finales del siglo XV, en la época de Sassetti, de Botticelli, se va a hablar de la compatibilidad, ¿cómo hacer compatible el pasado pagano con la tradición cristiana? Y a lo mejor estos ejemplos, pues bueno, son encargos privados, son obras que pueden poner parte de un palacio, pero cuando entramos en espacios como el Vaticano o las estancias vaticanas, es donde podemos encontrar esa compatibilidad de manera mucho más clara. Es decir, en la Capilla Sixtina podemos encontrar temas cristianos que conviven en estancias contiguas con temas paganos. Es decir, aquí Botticelli encarga, recibe un encargo para pintar las tentaciones de Cristo en la Capilla Sixtina, cuando al mismo tiempo ha pintado sin ningún tipo de problemas todos estos personajes paganos. ¿Qué hay en la mentalidad de esa época para poder saltar un tema a otro? Y no tiene nada que ver, y no tiene que ver exclusivamente con una cuestión de encargos, porque, como les he dicho, cuando luego pasamos a otras estancias del Vaticano, pues nos encontramos en estas logias pintadas por Rafael, el Parnaso, la representación de los dioses del Olimpo, Apolo tocando la cítara por la ronda de la uber en el medio, y no dejan ser toda una serie de personajes recuperados de la antigüedad pagana que están en el edificio, podemos decir, más emblemático de la cristiandad. ¿Por qué los papas, cabeza de la iglesia, los cardenales, quien sea, cualquier personaje de la élite religiosa, del clero, de la élite del clero del momento, ¿por qué eligen estos temas paganos? ¿Por qué era una moda? Decir que es una moda es para mitoviar el problema. Realmente aquí tenemos que entrar en la cuestión de la mentalidad, de cómo en las creencias de estas personas era posible armonizar y compatibilizar el mundo pagano y el mundo cristiano. Y Sassetti va a ser un ejemplo en el que esto se ve muy claro. Sobre todo por la decoración que va a realizar de lo que se llama la Capilla Sassetti. Por algún modo de ustedes ha estado en Florencia y si recuerdan y han estado en la iglesia de Santa Trinita, ahí se encuentra la Capilla Sassetti, que es esta imagen de la derecha, en la que todo este programa visual, todas las escenas, van a ser un encargo de Francesco Sassetti porque va a ser el espacio en el que se va a enterrar. Y en este espacio en el que se va a enterrar, luego veremos las tumbas, que en realidad son los nichos que están en los laterales, hay unos temas cristianos y unos temas paganos, como en un espacio que debería ser la, digamos, la bisagra entre la vida carrera y la vida eterna, porque un personaje elige de condecorar su tumba con centauros, con personajes de la mitología clásica y al mismo tiempo conviviendo con temáticas cristianas. Esta combinación es lo que vamos a explorar para entender realmente cómo en esa mentalidad harmonizaban estas ideas. Porque la elección de este espacio tiene también que ver con las propias creencias religiosas de Francesco Sassetti, que ahora veremos con más calma. De hecho, se podría decir que la sesión esta vez tiene que explicar la capilla Sassetti y la mentalidad de un mecenas del renacimiento. ¿Qué elementos podemos ver en los cuales se puede armonizar ese pensamiento pagano y ese pensamiento cristiano? Pues en el papel de la diosa fortuna. Es decir, como los comerciantes florentinos cuando iniciaban unas empresas comerciales, cuando entraraban en las empresas comerciales con Francia, con Brujas, etcétera, el origen de la riqueza de Florencia y la que permitirá el desarrollo del humanismo en el nacimiento, vemos que en muchos elementos hay una convivencia casi en igualdad de condiciones entre el papel de los dioses paganos, como pueda ser la diosa fortuna, y el papel del propio Dios, no del cristianismo. De hecho, ahí se puede detectar esa suma o convivencia entre aspectos del mundo medieval, que sería la religiosidad, la confianza en Dios, pero al mismo tiempo el concepto papa. De hecho, los contratos comerciales, estos comerciantes florentinos, solían empezar casi todos con esta frase, con nombre de Dios que de buena aventura, es decir, para que este negocio vaya a buen puerto, se empieza con esta frase que dice, bajo el nombre de Dios y de la buena aventura, que en realidad es como decir con el nombre de Dios y de la fortuna. La primera frase de un contrato comercial nos está indicando a qué se aferraban estos comerciantes, es decir, había una parte que acababa, digamos, en su responsabilidad, pero eran conscientes que cualquier empresa comercial podía fracasar y la buena consecución de ese negocio había que, debía explicarse o bien por el papel de Dios o bien por el papel de la fortuna, los reveses de la fortuna. Y de hecho, el propio Sassetti, y ahora estamos entrando en algunos aspectos, cuando escribe su testamento, en alguna serie de momentos hace alusión a esa dualidad de personajes, ¿no? Y ante una situación en la que él empieza, él inicia una empresa comercial que hasta el final de su vida, que realmente no le sale a nadie y supondrá, digamos, una decadencia posterior de su familia, él se pregunta que no sabe dónde le va a llevar la fortuna, la fortuna como ayusco, es decir, no está hablando de la suerte, está hablando de un personaje que realmente afectaba a su vida. A la vista de los cambios y los curiosos nos encontramos y cómo, al mismo tiempo que él le da el papel a la diosa fortuna, reconoce que confía en Dios para que llegue al buen puerto de la salvación, no como esta empresa comercial necesitaba de estas dos patas. Por un lado, la fortuna, como un personaje con una entidad propia que podía afectar a esos negocios, pero al mismo tiempo, Dios, que era el que podía hacer que las cosas fuesen bien, no como estaban encomendando a estas dos divinidades. bien, esta coexistencia de lo pagano y lo cristiano, fortuna y Dios, en otros aspectos se puede también trastrear, incluso en la vida de otros comerciales, perdón, de los comerciantes florentinos. Giovanni Ruccellai fue otro comerciante contemporáneo de Sassetti y de los Medici, a lo mejor les suena de Florencia al palacio Ruccellai, son todos estos comerciantes de la lana que se enriquecen en ese momento, pues en su propia impresa, es decir, la impresa es como una imagen que viene a ser como una especie de jeroglífico que intenta resumir las virtudes de una persona, ¿no? Y como en su propia impresa vea como una especie de escudo, de armas o visualización de unos ideales, él decide utilizar la figura de la fortuna, pero hay un cambio en esta concepción de la fortuna, es decir, la fortuna que se empieza a representar en el ganacimiento es una fortuna muy diferente de la fortuna americana, sino que ya que empiezan a, digamos, a reforzar el aspecto de la fortuna que tiene que ver con el individualismo, es decir, con el humanismo, con las acciones que uno hace de manera individual y que están sujetas a los vaivenes de la fortuna, ¿no? Esta es la impresa de Giovanni Ruccellai, luego Ruccellai volverá a salir en otro aspecto para ver también cómo se armonizaba lo cristiano y lo pagano, pero en esta concepción de la fortuna hay que entender de qué manera cambia respecto a la fortuna medieval, es decir, la fortuna medieval o la imagen característica de la época medieval es la rueda de la fortuna. La idea de que la fortuna tiene una rueda en la que estamos en distintas posiciones en función de si la fortuna decide girar la rueda, pues el rey que está en un momento en la parte superior puede callar y cambiar su posición, ¿no? En realidad este tipo iconográfico encierra una cuestión de tipo moral, es decir, no es el individualismo que vemos en el caso de Ruchelay, ahora lo veremos con más detalle, sino que lo importante de Ruchelay es que hay un cambio en la utilización de esa figura de la fortuna con una vela, ahora lo veremos en la iglesia mejor, es un cambio respecto a la consideración de la fortuna. Aquí es algo moral, en función de lo que Dios quiera, la fortuna puede girar y los reyes pueden cambiar de posición, pero en el momento en el que la fortuna empieza a concebirse no tanto como una rueda, sino como una divinidad con una divinidad propia, que tiene una vela y que la fortuna puede soplar y llevarnos a diferentes sitios, ahí hay una cuestión que cambia completamente la concepción de la fortuna en el renacimiento. Para Ruchelay, la fortuna era su propia imagen, esta figura, vuelvo a la imagen, la parte superior de lo que es la heráldica, vemos un barco y arriba una figura femenina desnuda que es la diosa fortuna con una vela, en alusión a que la fortuna puede soplar y puede llevarnos hacia cualquier sitio. Esa idea es diferente a la rueda de la fortuna, no, en la fortuna estamos sentados en la rueda y la fortuna nos mueve, pero en el momento que la fortuna es un barco con una vela que puede soplar hacia diferentes sitios, hay unos vaivenes que no somos capaces de controlar y que también habla del individualismo al que nos sometemos en la vida a los vaivenes de la fortuna. Por eso esto es diferente y si Ruchelay había elegido la fortuna como su propia impresa, como en su propia digamos que hacer redes comerciales estaba sujeto a lo que podía pasar con la fortuna, esa confianza en esa fuerza le lleva incluso a situar la imagen de la fortuna con una vela en la iglesia que va a patrocinar, que es la iglesia de Santa María Novela. Es decir, aquí una iglesia típica de lo que es el Renacimiento Florentino, muchas veces explicada por la recuperación de los órdenes clásicos, estos de León Batista Alberti, pero si se fijan en la imagen de la izquierda, en el friso, en la parte superior, hay una decoración que lo que son son velas, son velas de la fortuna. Entonces, esto es uno de esos ejemplos en los que en un espacio cerrado, bueno, mejor dicho, un espacio religioso, conviven con total armonía estos elementos que hablan de figuras paganas, de mentalidades que complican la religión y el paganismo, porque a lo largo de todo el frontal de la iglesia está la vela de la fortuna. Esto no es solamente que Ruchelay está visualizando que él ha pagado la iglesia, es una manera de ver esta actividad de los mecenas, sino que dentro de un espacio, como es, bueno, dentro de un espacio que es la fachada de la iglesia, hay aspectos del mundo pagano, la vieja fortuna, que están en un espacio religioso. De hecho, aquí creo que se puede leer un poco mejor en el friso, todo eso son velas con las cuerdas al aire, son toda una serie de velas. Esa es la vela de la fortuna que podemos soplar y que nos puede llevar a distintos puertos. Y eso es una confianza muy fuerte en estos valores. Incluso en su propio sepulcro, eso está dentro de la iglesia, es un sepulcro que además imita al... es una reinterpretación, mejor dicho, del santo sepulcro de Jerusalén. Eso nos indica el grado de religiosidad de estos personajes que realmente imitan el sepulcro de Cristo, porque ellos confían en este imitando a Cristo, es como alcanzan la vida eterna, pero hay una serie de elementos decorativos, que es la imagen de la derecha, se ha sacado uno de los frontales del sepulcro, que es la vela de la fortuna. El sepulcro de Cristo, la vela de la fortuna, ahí es donde están los elementos que hablan de esa armonía de elementos contrarios y la posibilidad de compatibilizar el paganismo y el cristianismo de estos mecenas, lo que hace que sean posibilidades realmente complejas. Y esta es otra de las imágenes de Ruchera, porque en realidad la fortuna es un sinónimo de viento, es la riqueza, pero también es el destino. Fíjense como a nivel etimológico la palabra fortuna tiene todas esas valoraciones que eran propias en la época y que cualquier actividad comercial que podían comenzar un empresario o un comerciante mejor dicho florentino está más sujeto a los vientos de la fortuna, a que los barcos con sus negocios encayasen y que el destino les reparase pues acabar arruinados, etc. Por eso esa frase que dice Sassetti en su testamento no nos ha dado nos llevar a la fortuna y que Dios nos consiga a llevar al puerto de salvación es realmente una frase mucho más rica pero que vuelva a la frase interista en la que un negocio es comparado a una travesía marítima en la que las velas de fortuna en la que las velas pueden ser hinchadas por los vientos de la fortuna y llevarnos al éxito o bien al fracaso porque de hecho había discusiones en los instrumentos intelectuales sobre qué hacía la fortuna y realmente esto es una carta que escribe Sassetti mejor dicho es una carta que escribe Lorenzo de Medici a Sassetti respondiéndole unas dudas que tenía Sassetti sobre el papel de la fortuna que nos indican que era una figura que tenía una entidad propia y qué es lo que se pregunta pues bueno qué podemos hacer con la fortuna la fortuna está ahí presente nos puede puede que un negocio nos lo manté al garete o fracase y ellos se preguntaban cómo vencer a la fortuna y Lorenzo de Medici le dice a Sassetti que hay que vencerla con la prudencia la paciencia la magnanimidad aunque reconoce que los efectos de fortuna a veces son imposibles de atajar a veces cuando la fortuna sopla y nos lleva a otro sitio es mejor retirarse y huir porque no tenemos los medios con los cuales afrontarnos a la fortuna por lo tanto es aceptar que esto es posible y ahí dice Lorenzo de Medici de firmar la paz y hacer una pregua adaptando nuestra voluntad a la sur cómo estos personajes tan religiosos aceptaban que la fortuna podía ser una figura que les afectase hasta el punto de que viviésemos adaptarnos a él bueno pues esto es la mentalidad de los hombres del nacimiento este ejemplo ha servido para de algún modo ver la combinación en las creencias de estos personajes del pagano y lo cristiano pero es que aún hay más ejemplos que evidencian esa contactibilidad y dentro del propio Sassetti su propia impresa o su propia imagen también combinaba el paganismo y el cristianismo y lo podemos ver en distintos ejemplos y también lo veremos en su tumba su propia impresa era una imagen de tipo genoglífico en la que había un centauro representado con la onda eso tiene que ver con su propio apellido o de palabras con su propio apellido porque en italiano piedra la piedra que se lanza con la onda se dice Sasso y un Sasso es una pequeña piedra de manera que él está utilizando su propio apellido para convertirlo en una imagen una especie de jeroglífico visual pero al mismo tiempo combinándolo con el paganismo a la izquierda es un ex libris del propio Sassetti en el que vemos de nuevo el centauro el elemento pagano el monstruo sacado de la antigüedad con la onda la onda evidentemente es el elemento cristiano porque a luz de la caída de la vida por lo tanto es una imagen de nuevo que combina un monstruo sacado de la antigüedad con un personaje del cristianismo como es la película del rey David incluso él explica su impresa con estas palabras de hecho la impresa debía acompañarse con una frase en francés a Montuwa que quiere decir a mi poder y el propio Sasetti explica como la onda la piedra el saso él se está identificando con la piedra de David con la que el joven David mató al filante de Goliad y luego habla de la capilla que ahora comentaremos que aparece representado sobre una pilastra se hizo representar a aquel jovencito armado con este arma aquí ya se la leyenda en nuestra impresa como si dijera quien la hizo a mi poder me empleo yo y Dios hará lo restante así como prestó ayuda a David contra el enemigo es decir como está confiando en el poder de Dios pero un poder de Dios visualizado con un centavo pues ahí es donde están los elementos que combinan lo pagano y lo cristiano este juego de palabras entre el saso entre el apellido Sasetti la palabra piedra de italiano que se dice saso y la onda no era era muy característico de la época no era era muy habitual este juego de palabras y de hecho les he traído otra una medalla contemporánea de Sasetti de Leonel Odeste uno de los personajes desde el nacimiento de Ferrara de la ciudad de Ferrara en la que también en el reverso de la medalla utiliza una imagen de tipo alegórico que tenía sentido ya es la impresa de Leonel Odeste el juego de palabras aquí está con el león él es Leonelo que en el reverso de la medalla está un león mejor dicho escupido enseñando a cantar a un león en alusión a que el amor puede dominar incluso a los más poderosos aquí Leonelo está figurado en la parte posterior de la empresa con el león pues este juego de palabras es el que vemos en el centauro con la piedra con el sanzo que hace alusión a Saset como pueden ver todos los jugadores eran juegos intelectuales y no dejaban nada al azar estas personas cuando encantaban cualquier tipo de obra de imagen o de aspecto que les representas en la capilla está David que este es lo que nos cuenta luego entraremos en los ejemplos de la capilla pero aquí en todas las juntas de los laterales este David pintado con la onda de nuevo con una alusión a la confianza que Saset y tendría en el poder de Dios para acometer cualquier tipo de empresa y de hecho la figura de David es muy habitual en el arte del renacimiento al David de Miguel Ángel al David de Donatello al David de Berroquio yo seguro que les suena porque es una alegoría de un estado pequeño que es capaz de hacer frente a un estado mayor y los florentinos utilizaron esa imagen del rey David con mucha profusión porque servía para alegorizar su propia situación dentro de las repúblicas italianas como la pequeña república de Florencia era como el David que es capaz de hacer frente a otros estados más poderosos como Milán o otra serie de estados de los alrededores pues no Florencia se sentía David recuperaba la antigüedad clásica pero sobre todo se imparaba con David por esa capacidad y por el poder de Dios de compartir a los poderosos bien que Sassetti recuperase estos personajes estos figuras de la antigüedad pagana choca de algún modo con su religiosidad era una figura conocida en la Florencia del siglo X por su tremenda religiosidad hasta el punto que no solamente tenía una capilla de su palabra sino que tenía dos capillas esto era único en la Florencia del siglo XV nadie tenía dos capillas salvo Francesco Sassetti por eso Ficino un humanista del siglo XV alaba que Francesco Sassetti superaba en religión a los demás porque su casa es doblemente venerada porque realmente no solamente tiene una capilla sino que la tiene doble por eso son estos elementos que nos indican una figura tremendamente cristiana que confía en Dios pero al mismo tiempo tiene esa puerta abierta a los aspectos del paganismo esas fuerzas del mundo que pueden formar parte de su vida y que pueden llevar al éxito o al fracaso a sus negocios no solamente Dios sino también la fortuna los centauros etcétera y todo esto en el fondo todos estos ejemplos lo que hablan es de la mentalidad de estas personas ¿por qué? porque son expresiones de cómo ellos creen cómo ellos conciben las cosas y cuál es su cultura una cultura en la que se armonizan estas dos estas dos cuestiones ¿qué pasa con la capilla? Francesco Sassetti era una persona muy devota dos capillas una persona muy religiosa y la familia Sassetti en la iglesia de Santa María Novela esta que había cantado en la capilla la familia Sassetti tenía el derecho a ser enterrado en el altar mayor y a decorar el altar mayor de la iglesia con las temáticas que él considerase dada su religiosidad Francesco quiere que la capilla central o sea la capilla del altar la capilla fundamental de la iglesia de Santa María Novela quiere decorarla con episodios de la vida de San Francisco porque él se llama Francesco y de manera que dentro de su devoción hacia Francesco decide quiere que su capilla la cual tenía el derecho quiere que tenga estos temas pero aquí entra esta decisión choca con los propios religiosos de Santa María Novela que no son franciscanos sino que son dominicos y los dominicos de Santa María Novela estaban enfrentados lo podían ver a los franciscanos se niegan en rotundo a que Sassetti pueda decorar la capilla de la cual tenía un derecho legítimo con esas escenas de la vida de San Francisco No podrían soportar que una orden mendicante rival apareciese en la altar principal de la iglesia de los dominicos Eso motivará que Francesco Sassetti decida dejar su preferencia o sea su privilegio para tener esta capilla y compre la capilla de la iglesia de Santa María donde no va a tener ningún obstáculo para decorar la capilla con los temas que él quería De hecho él se explica en la biografía de uno de los nietos se explica esta idea de las desavenencias causadas por lo que ya pintarse en la capilla Los frailes no queriendo mantener su condomiso entregar una capilla a otra familia a los Tornacui a los Tornacuoni y Francesco va a otra iglesia a Santa Anita donde edifica la capilla y encarga a Irlandayo y a otros artistas la realización de sus de las pinturas Pero aquí también lo interesante es ver cómo el propio Sassetti entendió esto en su propio testamento habla de pero él entiende el honor familiar porque esto ha sido una ofrenda para ellos porque no han podido decorar su capilla de la que tenían un derecho con los temas que ellos querían Pero solo nos han infligido la frente a retirar nuestro escudo y la imagen del altar mayor y le dice a sus descendientes en el testamento de que no olviden nunca esto porque esto tiene que ver con el honor de la familia con la actividad de la familia y el prestigio y el honor de la familia en la Florencia del siglo XV y que si es posible volver a poner todo en orden que lo hagan esto es como el legado que les deja Francesco Sassetti a sus hijos después de esta problemática con los monjes de Santa María Novela No se puede entrar de Santa María Novela porque no le dejan decorar la capilla con escenas de San Francisco y se va a la iglesia de la Santa Trinidad donde es posible poner su sepulcro y decorar toda esta capilla con escenas de la vida de San Francisco Él en el testamento reconoce que si no llegas a ningún acuerdo pues al final que me entierren en Santa Trinidad pero bueno aquí es donde va a encontrar el espacio en el que por fin va a poder representar todo aquello que él quiere y como en estas imágenes es posible identificar estos temas de la compatibilidad entre el mundo pagano y el mundo cristiano porque en las en las temáticas va a quedar reflejada su piedad su religiosidad su devoción hacia la figura de San Francisco que era su santo como Francesco pero al mismo tiempo cuando se representa hay una serie de temáticas en su tumba lo que es el nicho va a identificar va a incluir mejor dicho elementos inspirados en la antigüedad y inspirados en el mundo tata por lo tanto de nuevo aquí todo esto visibiliza esa mentalidad armónica del hombre del renacimiento y con una serie de detalles nuestra silenita imagen de la izquierda sería la la imagen del frontal del altar con la adoración de los magos pero de los pastores y a los laterales creo que hay una imagen un poco mejor así aquí a los laterales Sassetti es la derecha y su mujer Nera a la izquierda en la adoración perpetua también a esta imagen de la adoración de los pastores en las que ya podrán ver también los elementos del mundo parrano en esa adoración que ahora luego lo comentaremos porque están estas columnas el nacimiento de Cristo eso es el patrismo compatibilizado con el cristianismo que es lo que les decía en esta imagen que hay diferentes escenas que evidencian esa mentalidad armónica y la primera es esta imagen que es la imagen principal del altar con la adoración de los pastores en la que detrás de Cristo del niño Jesús se ve un sarcófago de la antigüedad el portal de Belén es una ruina clásica en realidad son dos pilastras clásicas y a la izquierda vienen otras figuras hay un cortejo que viene a adorar al niño y están pasando por un arco de triunfo y por qué están estas temáticas en un tema cristiano pues porque ahí es donde está la armonía y cómo se trata de compatibilizar esos dos elementos de hecho es muy habitual como en el arte del 480 que la adoración de los magos la adoración de los pastores o el nacimiento de Cristo tenga lugar no en el portal tal como lo conocemos hoy en día sino tal como lo asociamos en la tradición cultural sino a un templo de ruinas de ruinas clásicas aquí se ve en alguna imagen mucho más clara que esto no es un error arqueológico en el sentido es un error de interpretación sino que es una manera de integrar el pasado pagano dentro del historia cristiana porque esa idea de la compatibilidad en realidad se va a resolver del modo en el que el cristianismo aceptará la existencia del mundo pagano como una etapa previa a la llegada del cristianismo y el hecho de que estos templos estén en ruinas cuando se representan en la adoración de los malos en la adoración de los pastores esas ruinas evidencian que es un mundo que está en ruinas que está desapareciendo para dejar paso al nuevo orden que el cristianismo va a imponer esa es la manera en la que todo esto se armoniza es decir se acepta que el paganismo ha existido pero es desplazado por la llegada del cristianismo y son todos estos guiños con los templos en ruinas con el sepulcro elaboración con las columnas con el arco de triunfo cuando se hace presente esta presencia del mundo pagano como etapa previa que sirve incluso para justificar y legitimar la llegada del cristianismo por eso así era muy fácil de modificar todas estas cuestiones no es una cuestión puramente de una moda el elegir un centauro o elegir a la fortuna sino que se entienden como fuerzas vivas que están presentes hasta que llega al cristianismo y de alguna manera la desplaza aunque para estos personajes esas fuerzas luego seguían estando vivas cuando se habla de la fortuna cuando se habla de los cristianos el centauro etcétera el renacimiento como una época de tensión sobre todo también no solamente una tensión como en esta armonización de elementos paganos y cristianos sino también es una imagen mucho más compleja en la que el renacimiento se deja influir por el arte del mundo habitualmente cuando se explica el renacimiento parece que Italia es el centro de todo y a partir de ahí se generan unas novedades que se difunden al resto de Europa pero en realidad en esta capilla Sassetti mejor dicho Irlandayo está inspirándose en los pintores del norte no podemos olvidar que estos comitentes comerciaban con el norte de manera que hay un contacto directo y un contacto muy claro y no podemos pensar que solamente lo italiano influye lo de fuera sino que los italianos van a verse influidos por lo que se está haciendo en el norte de Europa y los pastores de la imagen de la derecha están copiados en el caso de Irlandayo los copia de esta adoración de los pastores de un pintor flamenco de Hugo Banderbois de hecho estas dos imágenes sirven para comparar prácticamente la misma disposición gestual y la misma presencia del arte del norte en el arte del sur del renacimiento y que el arte del renacimiento no rompe con todo sino que como han visto está intentando compatibilizar muchos aspectos culturales de la religiosidad pero también de las formas de pintar de otros momentos de otros espacios del siglo XV todo esto con esa imagen muy compleja una imagen tensa del renacimiento con esas creencias que combinan lo pábano y lo cristiano los artistas que imitan a otros pero del norte esta es la imagen compleja por ahondar en aspectos de la de esa armonía en la bóveda está representada una civila una profetisa que en realidad es una de las hijas de Sassetti el retrato es una de las hijas de Sassetti luego pues ahí no es un sacrilegio pero como se hacen ellos presentes como protagonizan todos estos episodios sagrados y esa presencia de los propios Sassetti dentro de los actos o de las imágenes religiosas se ve muy bien en esta escena que está en la parte superior del retardo de la imagen de la relación de los pastores que representa la confirmación de la regla franciscana por el papado como el papado acepta la orden franciscana y a partir de ahí viene como un pacto de naturaleza este episodio es del siglo XIV es decir no es contemporáneo a Sassetti pero aquí se ha convertido en un elemento que sirve incluso para glorificar a los propios comerciantes florentinos primero este episodio tiene lugar originalmente en Roma pero esta representación hace que la confirmación de la regla tenga lugar en Florencia lo que vemos al fondo al fondo de izquierda es el parámetro y al fondo es la logia que está también frente al parámetro y en el primer plano está Sassetti los Medici y los hijos de los Medici asistiendo a este acto así como hemos visto aquí a la hija de Sassetti como un personaje la Sibila una profetisa aquí son el del medio es Lorenzo de Medici el de rojo es Francesco Sassetti ellos asisten a la confirmación de la regla de San Francisco no tienen ningún problema en estar presentes no es como si ellos participasen de ese acto incluso están estos personajes que están subiendo estos que aquí no sé yo mejor en esta imagen estos personajes que están subiendo por la escalera para asistir a la confirmación de la regla franciscana la devoción de Francesco Sassetti por su santo patrón son los hijos de los Medici los que están siendo invitados también a participar y son primero es el que se encargó de la educación de los hijos de los Medici Ángelo Poliziano son los hijos que asisten como si ellos formasen parte de toda esta historia cristiana y ya por último encima de la tumba de Sassetti la muerte de San Francisco aquí la muerte de los dos San Francisco y bajo Francesco Sassetti como haciendo una analogía entre sus dos muertes el tema cristiano y en la parte inferior la tumba de Sassetti completamente decorada por elementos del mundo clásico como el espacio en el que él se entierra prefiriendo esa eligiendo esa temática que se ve de manera mucho más clara en estos en estos relieves que están inspirados en el mundo clásico están inspirados en sarcófagos del mundo pagano ahí lo que se ve es el entierro del propio Francesco Pagano ahí en medio que lo están tumbando sobre una camilla y todo lo que hay a los alrededores son personajes que están inspirados en el mundo clásico a la izquierda podrán ver el centauro con la onda con su propia impresa su propio ex libris y eso es aquí donde se traduce esa mentalidad armónica los puti estos angelitos como imagen del mundo pagano y la propia tumba de Sassetti unos centauros que probablemente están inspirados en dibujos que se hacen en el siglo XV de los centauros del Partenón de Atenas probablemente sea una inspiración prácticamente directa estos centauros que forman parte de la tumba de Sassetti pero es una manera de visibilizar la presencia de la antigüedad la confianza en esos personajes del mundo pagano que sin ningún tipo de dudas formaban parte de su vida y formaban parte de la mentalidad de un mecenas del nacimiento espero que con este recorrido tengamos que tener una imagen más compleja del arte del nacimiento y una imagen quizá más adecuada al papel de los mecenas de los comitentes y de realmente cómo su mentalidad se puede reflejar y se traduce en las obras que encargan y sus creencias también están presentes en estas obras muchas gracias 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 gracias